Hola a todos, soy Stefano Campa, responsable ANILS de la Red Español, junto con el Dr. Carlos Melero Rodríguez. Les voy a presentar una plataforma que puede ayudar al profesorado de EDE con sus alumnos que tengan dificultades en la pronunciación de palabras, la acentuación, la división en sílabas, la detección de la sílaba tónica y mucho más. Se trata de la plataforma TuLengua.es. El equipo de TuLengua.es colabora con la División de Linguística Computacional y Aplicaciones Textuales del Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales, el IATEX, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. TuLengua.es se dedica a desarrollar aplicaciones para el procesamiento del lenguaje natural, la lingüística computacional, el tratamiento de corpus textuales y cualquier área relacionada con la lengua, principalmente en español. Dichas aplicaciones hacen uso de una base de datos léxica propia que el equipo de TuLengua.es ha compilado a lo largo de los años de investigación. Bien, a ver cómo está compuesta la plataforma. Esta es la portada de la plataforma, donde están las 5 aplicaciones principales. Se trata de sílaba tónica, sílabas, numerosas letras, conjugador de verbos y palabras. Vamos a ver la primera. Sílaba tónica tip muestra todas las sílabas tónicas y átonas que puede tener una palabra en español. Ofrece información sobre sus sílabas, el tipo de acentuación, si es una palabra aguda, llana, esdrújula, sobresdrújula o bitónica o podríamos decir llandrújula, que es un término acuñado por el equipo de TuLengua.es. O si tiene dictongos, tritongos o yatos, así como la posición de la sílaba tónica y de las sílabas átonas, siempre siguiendo la norma del Diccionario Panhispánico de Dudas y de la Nueva Gramática de la Lengua Española, elaborado por la Real Academia Española, restituyendo toda la información relativa a la prosoria. A ver. Como veis, la interfaz es muy simple. Aquí, al lado de la barra de búsqueda, tenemos también los caracteres especiales del castellano. Escribo una palabra como ejemplo. La información que me restituye es la siguiente. Aquí, al lado del término que yo he escrito, hay un pequeño altavoz que me da la pronunciación del término crítico. Y, al lado, tenemos la información morfológica. Y me dice que se trata de la primera persona del singular del presente del indicativo del verbo transitivo criticar. Aquí tenemos el número de sílabas. Y me da la información por la que no lleva tilde la palabra crítico, porque se trata de una palabra que tiene la sílaba tónica, la última sílaba, y por tanto es llana. La posición de la sílaba tónica, las sílabas, la acentuación, me dice que se trata de una palabra llana, y el tipo de acento. Aquí abajo, me da las alternativas, con acento gráfico en la antepenúltima sílaba. En este caso, se trata de la palabra crítico, y me dice que se trata de un adjetivo o sustantivo. Y de la palabra crítico, en este caso, se trata de un verbo. Pasemos a la segunda aplicación. Números TIP puede convertir números a letras en cardinal, números en letras ordinal, números en letras fraccionado o partitivo, multiplicativo, decimal, romano, colectivo, número de sílabas, nombre de polígonos y poliedros, edades y nacido. La aplicación ofrece información morfológica, ortográfica y gramatical de cada uno de los números convertidos a letras. Además, se incluyen ejemplos que ayudan a la comprensión y al buen uso. A ver un ejemplo. Números TIP me da la posibilidad de escribir un número con cifras o también un número romano. Y me restituye la información relativa al español, al inglés, al italiano y al alemán. En este caso, vamos a escribir un número romano. A ver qué nos restituye el sistema. Me dice aquí que en cardinal se escribe de esta manera. Me da la pronunciación. Me da la posibilidad de copiarlo. En estas notas tengo toda la información relativa a la grafía de los números. y las referencias bibliográficas. En este caso se trata de ortografía de la lengua española, nueva gramática de la lengua española, el diccionario para español, así de la ortografía de la lengua española. En esta flecha tengo la información relativa a algunos ejemplos. Y aquí abajo tengo la posibilidad de ver cómo se escribe en ordinal, en fraccionario, en multiplicativo, en romano, o por lo que concierne la edad. Conjugador tip es un novedoso conjugador de verbos en español, que muestra la conjugación simple y compuesta en función del significado del verbo y de las fuentes consultadas. El conjugador tip no se ha basado en reglas, sino que usa una base de datos de más de 14.000 verbos previamente conjugados y verificados. Para ver la conjugación de un verbo, se debe introducir su infinitivo en la casilla y hacer clic con el ratón en el botón conjugar. Incorpora un lematizador para admitir como entrada cualquier forma conjugada de un verbo de la base de datos, contemplando el reconocimiento de pronombres enclíticos y o prefijos. Además, se han incorporado las diferentes conjugaciones aceptadas por la Asociación de Academias de la Lengua Española, correspondientes a distintas zonas geográficas, el uso del voz como segunda persona del singular, en la variante rioplatense, y el uso de ustedes como segunda persona del plural, principalmente usada en las Islas Canarias y en la mayor parte de Hispanoamérica, y el uso de formas de respeto, el usted y el ustedes. El conjugador tip incluye dos novedades más. De cada forma verbal, se muestra su frecuencia de aparición en el corpus de referencia del español actual, y las formas con pronombres enclíticos que aparecen en dicho corpus. A ver un ejemplo. Conjugador tip nos da la posibilidad de digitar cualquier forma verbal, tanto en infinitivo, como conjugado, como con pronombres enclíticos, para, luego, conjugarlo en cualquier tiempo y modo verbal. Vamos a escribir un ejemplo. Lo voy a buscar. Y el sistema, en la información adicional, me da cualquier tipo de correspondencia con esta forma, dámelo. Aquí vemos que me dice que es segunda persona del singular del imperativo del verbo dar con pronombre enclítico, melo, tanto en la forma en voz, como en la forma, digamos, del español clásico. Aquí abajo, tenemos todas las formas de los tiempos verbales. que es el verbo dar conjugado en cualquier tiempo verbal. Si yo voy con el puntador en cualquier verbo, veo que me da la posibilidad de escucharlo como de copiarlo. Muchas gracias. PalabrasTip es un buscador de ejemplos de palabras. Permite buscar palabras en una base de datos léxica con más de 1.800.000 palabras flexionadas y conjugadas y contiene las palabras del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Sirve para buscar, mediante filtros, ejemplos de palabras que cumplen con determinadas características. Estos filtros permiten buscar ejemplos de palabras que empiecen o terminen por determinadas secuencias de letras, que las contengan siguiendo o no un orden exacto, o que simplemente tengan un número determinado de letras o ejemplos de palíndromo. Haciendo clic en la sección de búsqueda avanzada, se pueden buscar ejemplos de palabras que contengan una sílaba determinada, que tengan un número concreto de sílabas, o cumplan criterios relacionados con la sílabación y las reglas de acentuación ortográfica. Ejemplos de palabras agudas o llanas, esdrújulas, sobresdrújulas o llandrújulas, que son las bitónicas, como por ejemplo los adverbios que terminan en mente. O ejemplos de palabras que contengan litongos, tritongos, yatos. Vamos a ver un ejemplo. Palabras tip está basada en una base de datos léxica con un número infinito de palabras, tanto flexionadas como conjugadas. Y por eso, con algunos criterios de búsqueda, yo puedo encontrar cualquier tipología de palabra. Aquí tenemos algunos filtros. Por ejemplo, se puede buscar una palabra que empiece por o que contenga exactamente o que contenga un número de letras determinado o que termine en o que contenga las letras. Si quiero ignorar las tildes o si quiero buscar palabras que están contenidas en el diccionario de la lengua española de la RAE. Si pulso aquí, donde dice más opciones, me da unos filtros más que contiene la sílaba, el número exacto de sílabas, categoría gramatical, el tipo de sustantivo, los tipos de acentuación, que contenga diptongo, tritongo o yato, o que esté flexionada como por ejemplo en masculino, en femenino, en singular, en plural, etc. Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero buscar una palabra que termine en azo. La voy a buscar y el sistema me restituye todas estas palabras abrazo, embarazo, brazo, rechazo, besazo. Aquí tenemos la referencia del diccionario de la lengua española. Aquí tenemos la pronunciación. Este es el tipo de palabra. El número de letras. La frecuencia de uso, es decir, la frecuencia de las palabras en la base de datos léxica, el número de sílabas con la sílaba tónica, número exacto de sílabas y la categoría gramatical. En este caso se trata de un sustantivo y también un verbo. Muchísimas gracias por todo y gracias por seguirnos. Bien, espero que os haya gustado. Para cualquier información, la red español está a vuestra disposición y podéis escribirnos a esta dirección electrónica. y esto es todo y muchas gracias.